¿Quieres que vas a hacer eso? ¡Vamos! ¡A Don Juan! Algo que es para Don Juan, que también se llama como mi padre Que también es troquero, ¿verdad? Dice así, más o menos Soy troquero y me gusta Soy para Don Juan, me gusta mi vida Me muere, no me gusta mi vida Soy para Don Juan, me gusta mi vida Esa es mi vida, es mi vida, es mi vida Y el santo se me contó en un amor Y cuando me respira, es mi vida, es mi vida Solo se va a ser la flor y religión En camino, en una universidad Y en la cara se me doy en un amor Solite que no soy mi serás Y el santo se me contó en un amor Y tuve la gloria, es mi vida, es mi vida Y mi vida, y me lo capaz Y el santo se me contó en un amor Solite que no soy mi serás Y el santo se me contó en un amor Deje hacer ese gran palo Y que la roja como el suelito Deja sentirlo que baila en mi cacho Y esa buen guitarra voy brincando Ando gacho que baila en mi cacho Y esa pasada en el pasado de mi corazón No hay pensamiento que haga de tu corazón